de Mujica y Lucía Topolansky, y hacia allá vamos ahora porque justamente la senadora Topolansky nos está recibiendo y le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, senadora? Buenos días, ando bien. Me alegro. Gracias por recibirnos. Vamos a hablar de muchas cosas. Gracias a ustedes. Por favor. La noticia que motiva esta entrevista es que ha decidido renunciar a su banca del Senado. ¿Por qué tomó esta decisión? Bueno, yo hace 22 años que estoy en el Parlamento, cuando ingresé era oposición, después fui gobierno, así que conozco los dos lados del mostrador. Y cuando ingresé yo me propuse un trabajo de puertas abiertas, de despacho abierto, de estar siempre al lado de la realidad y así lo cumplí con las limitaciones que puede tener cualquier ser humano, dejé todo lo que tuve en la cancha. El compromiso que pude poner. Pero estos dos últimos años, estos dos últimos años, tuve que trabajar en forma intermitente. No tuve que cerrar el despacho, no pude recibir audiencias, ir a los lugares donde se estaban produciendo los hechos. No me he adaptado al Zoom, lo he terminado odiando, aunque entiendo que puede ser una herramienta, no es contra la tecnología ni la herramienta, es un problema de que no sustituye la política. Y entonces, como esta situación de pandemia, yo voy a cumplir 78 años este año, y el funcionamiento parlamentario está siendo también un poco trabado. Dos años de negociación y no hemos podido resolver la integración del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, Fiscal de Corte, los ministros de la Suprema Corte, el Tribunal de los Contencioso Administrativos. No hemos podido llegar a determinados acuerdos. La verdad que decidí, para tener un compromiso a medias, porque entiendo que el compromiso de ser pleno, decidí dar un paso al costado de esa función, no de la política. ¿Y cómo va a seguir adelante con la política? ¿Cuáles son sus planes? Bueno, voy a seguir militando en el Frente Amplio, en mi sector político, y hay mil cosas que hacer. Ahora, como todos los uruguayos, tengo el desafío del 27 de marzo, pero después hay una cantidad de cosas que quedaron pendientes para después del 27 de marzo, como la reforma jubilatoria, que yo la venía estudiando, venía trabajando en ese tema. Voy a seguir trabajando porque eso va a ser producto de conversaciones, de discusión política, de formación. Voy a trabajar con los compañeros de mi sector en tratar de reconstruir, no solo el Frente Amplio, nosotros tuvimos un golpe grande con la pérdida del gobierno, de eso hay que rehacerse. Bueno, estamos en ese camino, yo creo que haber logrado las elecciones internas, con el buen desempeño que logramos, es un paso, pero se precisa mucho más. Y ahí voy a poner mi experiencia y mis esfuerzos, en la medida que esta situación sanitaria me lo permita, pero entonces ya con la libertad de una obligación de otro tenor. porque yo cuando tengo una obligación institucional, creo que el Parlamento es el poder más representativo de los tres poderes porque es elegido en forma directa por la gente. Yo me debo a la gente, la palabra representante es una palabra muy seria, además recibo un sueldo por eso y no puedo estar a media ahí. En la militancia política yo tengo mucho más flexibilidad y puedo hacer mi aporte de otra manera. ¿Y qué le dejan estos 22 años en el Parlamento, doctor Polanque? Yo creo que aprendí muchísimo, aprendí a conocer el país, su institucionalidad, aprendí a... Yo estuve desde que entré en las comisiones de presupuesto, es una forma de conocer el país, de cómo se distribuyen los dineros públicos, yo lo conozco bien, he trabajado mucho con los compañeros que han venido incorporándose en esa tarea, ese aprendizaje me lo deja el Parlamento. Conocí un montón de gente de la oposición y del oficialismo, de todos lados, de mi partido y de otros partidos. Tengo amigos nuevos, tuve la experiencia en los años que estuve en la vicepresidencia de dirigir esa unidad ejecutora, es decir, yo me llevo en mi mochila un crecimiento personal que me ayuda en lo político y espero haberle dejado al Parlamento todo lo que mis capacidades pudieron dar. Recién decía Topolangi que hay algunas cosas en las que no han logrado tener acuerdos todavía, decía también que el Frente Amplio se está como rearmando en este nuevo rol de oposición. ¿Cómo ve que está funcionando el diálogo entre el gobierno y oposición? Bueno, en estos acuerdos para mayorías especiales, yo lo digo especialmente porque yo era la delegada del Frente, yo toda la vida estuve en estos 22 años, estuve en esas funciones y el delegado por la coalición era el senador Peñadé y le tengo que agradecer, quiero agradecérselo públicamente porque me consta que dejó el alma para que los acuerdos salieran, pero después él tenía que resolver con los suyos y ahí tuvo muchas trabas. También ayudó un poco la vicepresidenta y no pudimos, y para mí eso es una frustración, sinceramente, porque la integración de esos órganos se precisa para el país y para la democracia. Eso es una cuestión pendiente que me preocupa, que me preocupa no haberlo podido resolver y que bueno, será para los que sigan. A propósito de esto, Topolansky, la frustración de esos acuerdos tiene que ver con circunstancias puntuales de la dificultad concreta que había para la designación de estos nombres u obedece a una etapa del relacionamiento político entre oficialismo y oposición, en la cual es muy difícil llegar a acuerdos. Bueno, es difícil esa pregunta porque capaz que la respuesta tiene un poco de todo. Nosotros tuvimos que reacomodarnos, estamos negociando. Igual nosotros tenemos como partido político más años de ser oposición que de ser gobierno. Y la coalición que gobierna es una coalición nueva de cinco partidos y tiene sus complejidades. A mí no me gusta meterme en gallinero ajeno, pero uno lo percibe de afuera. Entonces, eso, un gobierno que es muy centralista, está centrado en la torre ejecutiva, donde el parlamento yo siento que ha perdido un poco de protagonismo, lo cual no me gusta, hace que esas cosas no hayan fluido. Esperemos que en estos tres años que quedan, que empiezan ahora el primero de marzo y que quedan de gobierno, eso pueda destrabarse. ¿En qué ve que el parlamento ha perdido protagonismo? Y bueno, en la Comisión de Vivienda en la que yo estoy no se aprobó una sola ley. En la Comisión de Salud, tampoco. En la Comisión de Educación, tampoco. En la Comisión de Transporte, tampoco. En la Comisión de Industria, tampoco. Se aprobó una sola ley en la Comisión de Ganadería que fue vetada. Es decir, sacando la ley de urgente consideración, que es un tema aparte, y las leyes COVID y presupuestales que son de otra categoría, el parlamento no ha tenido producción legislativa. Entonces, eso es preocupante. O ha tenido alguna producción legislativa muy menor. Ha habido alguna cosa, sí, pero muy menor. Entonces, yo, por ejemplo, con la cero producción de la Comisión de Vivienda, estoy preocupada porque el plan quinquenal, de hecho, no ha arrancado. Ya hemos perdido prácticamente dos años. Todavía no han... El fideicomiso para los asentamientos todavía no arrancó. El otro fideicomiso se frustró y ahora hay un sistema de garantías que arrancaría ahora, pero no ha arrancado. Entonces, yo tengo... Se ha modificado la reglamentación de la ley de vivienda promovida. Para mí es un error sustancial. Entonces, me aflige eso. Me aflige porque yo creo que es una ley... Es una comisión importante y está ahí, como quieta. ¿Y cuánto tiene que ver esto con la LUC, Topolansky, con que todo ahora gire en torno a la ley de urgente consideración y al referéndum? Bueno, el problema nace en que el mecanismo de urgente consideración se introdujo en la Constitución uruguaya en el año 67, con la Reforma Naranja. Porque pasábamos de tener una presidencia colegiada a una presidencia unipersonal. Entonces, el constituyente de la época entendió que era necesario darle al presidente por eventuales debilidades parlamentarias, apoyos parlamentarios que pudiera tener, una herramienta extraordinaria para cuestiones de urgente consideración, la palabra es clarísima, un mecanismo que permitiera avanzar en ese sentido. Eso se viene usando desde el año 67 hasta hoy en forma pacífica. Es decir, todos los gobiernos, inclusive el nuestro, lo usamos de esa manera. En ese tiempo hubo una sola ley de urgencia que tuvo unos cuantos artículos, pero fueron 93. Cuando ingresa una ley de 500 artículos bajo un sistema de urgente consideración, yo creo que en el borde de la constitucionalidad, y me he enterado que algunos juristas constitucionalistas de enjundia, algunos que ya no están, pensaban esto también, es alarmante porque se utiliza un mecanismo que es para solo determinadas cosas extraordinarias para una cantidad de cosas que en realidad no me puedo explicar qué urgente consideración puede tener el tema de los chorizos artesanales cuando además había una ley vigente sobre ese mismo tema. Si la ley no gustaba, se podría haber mandado una pequeña ley de la Comisión de Ganadería y haberla modificado. Eso terminó fuera de la LUC igual, ¿no? Entonces, se hace una ley macro, espere que voy a terminar el concepto, que impide, que impide, y más en tiempos de pandemia, con delegaciones y movilizaciones, todo restringido, una discusión abierta, y yo creo que eso no le hace bien a la democracia y genera un antecedente nefasto. Y yo creo que esto es lo peor de la ley de urgencia, porque esto habilita que el día de mañana, ojalá no se dé nunca en Uruguay, aparezca uno de esos estrafalarios que gobiernan, a veces otros países, y meta una ley, y tenga los votos, y meta una ley de 5.000 artículos, y te mata, porque esto acaba de abrir la puerta para esos escenarios. Entonces, yo creo que es una ley mal parida, metió cosas de urgente consideración que podría haberlas, yo no digo que no, con cosas que no son de urgente consideración, la inmensa mayoría de lo que está ahí generó un entrevero, y bueno, frente a eso, se utiliza un mecanismo de la Constitución, que es democrático, aunque parecería que para algunos no lo es, en este momento, se juntaron las firmas, ¿para qué? Para que la gente pudiera hacer lo que está haciendo ahora, discutiendo, enterándose. Y las encuestas, que los mismos medios publican, dicen, los encuestadores dicen, que encuentran un porcentaje altísimo de gente que no tiene ni idea de lo que dicen, y es razonable que pase eso. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa por el bien de nuestra democracia. Y más allá... Después están los detalles de los contenidos. Más allá de que, políticamente, por supuesto que admite la discusión, el hecho de que una ley de tantos artículos sea sacada adelante con este mecanismo, hay que dejar claro que la constitucionalidad no está hoy en cuestión, digamos, es decir, la ley, todo, no hay nadie que haya sentenciado que no es constitucional. Usted usó la palabra que hasta ahora se ha usado en forma pacífica, me parece que decir que no ha sido en forma pacífica también quizás sea un poco exagerado, no sé a qué se refería en concreto. No, yo digo que se usó un mecanismo en el borde de la cornisa y que yo sé que hay constitucionalistas que piensan que es inconstitucional. Lo que pasa es que el recurso de inconstitucionalidad es individual. Se podrían haber desatado recursos de inconstitucionalidad, pero era un camino mucho más complejo todavía. Entonces, se optó por el mecanismo del referéndum que también está en la Constitución. por eso estamos en esta discusión hoy. Sí, las dos posiciones están muy claras. Acá se puso una parte de ese programa de la coalición gobernante, yo lo leía el programa, algunas partes, no todo, porque me hubiera gustado ver ya que estaban para meter todos los 147 liceos de tiempo completo proponía Ciudadanos, no está. Están los chorizos artesanales, parece que son más importantes que los chitos buenos. Pero no están los chorizos artesanales, había aparecido en un borrador y después creo que quedó por el camino, ¿no? Son un montón de artículos de verdad y uno se puede perder, pero me parece que no está. Bueno, están ahí, sí. Y después, por ejemplo, hay cosas que nosotros acompañamos que son buenas como la creación del Instituto de la Granja que dice que en 180 días tiene que mandar la ley. Han pasado un año y medio y no se ha mandado la ley. ¿Y por qué no se manda? Ah, eso debe tener un costo económico. Y todo el canariaje de Canelones, de Montevideo y el polo hortícola de Salto, están esperando el Instituto de la Granja. Los brineros que se incautados al narcotráfico, nosotros también votamos esa norma, de una parte iban para el Fondo Nacional de Recursos, no ha llegado ni 5 pesos. Entonces, hay mucho ruido y pocas nueces. Entonces, discutir 135 artículos, eliminarlos de la ley, no es contra el gobierno, el gobierno sigue siendo el mismo, el parlamento el mismo, no es verdad que sea una elección de medio camino, no interrumpe ningún programa, todo ese drama que se está planteando es bastante falso y ellos pueden seguir trabajando con todo el resto de los artículos que pongan en marcha el Instituto de la Granja, etcétera. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, que no te pregunten de dónde sacaste 100 mil dólares y ese monto que se aumentó cuando estamos combatiendo el narcotráfico, porque 100 mil dólares no son dos veintenes. Esa es una norma que se ha discutido poca en esta discusión, pero que es muy grave lo que sucede con esa norma. Es decir, que para discutir toda precisaríamos, yo lo miraba el debate que se hizo el otro día y claro, yo los felicito, felicito a la gente de Florida que tomó la iniciativa, la verdad, ya poco con ellos, pero como los tiempos, yo sé, los tiempos son tiranos, obviamente se hicieron las exposiciones, pero no pudo llegar el tiempo de la polémica en ese debate, estuvo faltando. Entonces, para el ciudadano que mira, no puede definir un voto por eso. Hasta en algún momento le puede resultar aburrido. Bueno, acá en el programa hicimos ya dos debates sobre la luz, después le vamos a hacer llegar para que usted pueda verlos. Le cambio de tema radicalmente en los últimos días, le tocó, supongo que asumir con mucho dolor la pérdida de dos excompañeros, el exministro Eduardo Bonomi y Jorge Zabal, integrante como usted, importante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. ¿Cómo tomó esas noticias? Fueron terribles para nosotros, fue una semana nefasta. Nosotros yo hace muchos años que no veía a Zabalza porque ella no estaba militando con nosotros hace mucho tiempo, pero respeto, había respetado su decisión, estaba militando en lo social. Los había criticado mucho. Una persona que... Los había criticado mucho, tanto, sobre todo a Pepe. Sí, no, eso es la libertad, no, eso a mí no me condiciona, es la libertad de cada uno, yo lo que respeto en él es el compromiso que tuvo en su vida y lamento su fallecimiento, es otro rehén más de la dictadura que se va, nos van quedando nada más que cuatro y para nosotros fue un golpe grande. En cierto modo a mí me pegó más la muerte de Bonomi porque era un compañero con el que militaba todos los días, que estuvo al lado nuestro también todo este tiempo y el otro día en el Comité Ejecutivo del MPP repasando todas las cosas, todas las tareas de Bonomi y lo que les teníamos que suplir, la verdad que era una lista impresionante. Bueno, es una lástima, una desgracia, un dolor lo que pasó, pero estamos todos más cerca de, todas esas generaciones estamos más cerca de la puerta de salida que de la de entrada y uno ve que le van picando al lado las malas noticias. Y hablando de eso, Mujica dijo en algún momento que todo este tema del análisis y el dolor que subyace sobre todo lo que llamamos pasado reciente que está en estos momentos al rojo vivo porque hay familiares de los militares que están haciendo una campaña para que los manden a la casa. En algún momento Mujica había dicho todo esto va a terminar recién cuando ninguno de nosotros esté en la tierra esté vivo. ¿Usted piensa que es así? Yo no estoy segura que sea así. Yo creo que la memoria de los pueblos primero la memoria tiene que estar siempre. Los pueblos sin memoria es un peligro. Por eso yo admiro al pueblo judío, al pueblo armenio que cultivan la memoria. Eso se debe hacer. En España también. En España siguen discutiendo sobre la República Española y la guerra civil. Pero si en algún momento dado hay condiciones para poder avanzar y dar discusiones francas contextualizadas y no en clave binaria bienvenido sea. ¿Y le parece que hay chances de dar esas discusiones de esa forma como usted como se las plantea? Por ahora no lo he visto pero es un deseo. Cuando estuvo hace Zabalsa dio la última entrevista en vida o una de las últimas aquí en este programa fue en noviembre fue hace relativamente hace muy poco y ahí Zabalsa decía dos cosas que son polémicas que aluden a los ex guerrilleros a usted a Mujica a otros él decía dos cosas por un lado que él veía en él lo ejemplificaba en Mujica pero bueno puede haber otros un deseo de que la gente se olvide de que en algún momento fueron revolucionarios y él decía yo no me arrepiento yo sigo diciendo que lo fui y que quise cambiar el mundo con una revolución pero por otro lado también decía claramente que él asumía algunos crímenes del MLN como delitos de lesa humanidad hablaba del caso Pascasio Baez hablaba del caso Roque Arteche y de otros sobre esos dos planteos que dice usted yo no voy a opinar sobre sobre lo que ha dicho Zabalza porque yo hace muchos años que no no hablaba con él y a mí cuando los compañeros opinan me gusta conocer las versiones directas de los compañeros creo que tiene toda la libertad tuvo toda la libertad de decir lo que pensaba le respeto su libertad no comparto su libertad muchas de sus planteos no los comparto porque yo creo justamente en lo que decía un ratito antes todo tiene que estar metido en una contextualización hay que empezar por saber cómo era la época si no las cosas sacadas de contexto no se entienden y yo no había entrado pero Zabalza sabía como era la época y menos en el momento en que han fallecido el compañero menos en ese momento solo le doy mi respeto a su familia y a la gente que lo acompañó este último momento porque puedo compartir su dolor conocí también mucho a Mabel a la hermana y a los hijos pero creo que justamente no se le puede decir a Zabalza que no conocía el contexto seguramente no no pero él él habrá elaborado pero pero para poder hacer una exposición pública hay que desarrollar para quien no lo conoce primero entienda de que estamos hablando así que yo no voy a entrar en ese juego a mí mire me ha pasado una cosa increíble en este último tiempo yo me voy a jubilar ahora creo que a los 78 años estoy en edad jubilatoria ¿verdad? muy bien yo trabajé cuatro años en una colateral del banco de crédito y me pagaban un sueldo y me descontaban una caja de jubilaciones que no aparece en el BPS pero esto pasa en muchos casos no soy la única persona que le ha pasado eso pero no lo planteo por eso lo planteo porque el funcionario que hacía el trámite no tenía ni idea de lo que había pasado en aquel entonces con los bancos en Uruguay con todo eso le tuve que contar de historia nacional estaba de lo más interesado era un muchacho joven entonces si serán importantes los contextos ¿qué piensa? las cosas se entienden cuando uno entiende los contextos ¿qué piensa del reclamo de los familiares de los militares que están presos por delitos en la dictadura de que algunos piden que se les dé prisión domiciliaria como es el planteo de Cabildo Abierto los familiares piden que vuelvan a sus casas sin una pena ¿qué piensa usted de eso? ¿en algún momento Mujica estuvo a favor? lo ha dicho varias veces ¿no? bueno usted me pregunta a mí o le está preguntando a Mujica somos dos personas muy bien primera precisión no quiero andar en tándem porque tengo mis posiciones por eso digo él dijo eso ¿qué piensa usted? yo no voy a estar en el parlamento si esa ley se presenta no la votaría y me pareció muy bien lo que le contestó Javier García el ministro de defensa en relación a su condición al nombre que se pusieron sí sí me pareció muy bien porque ahí hubo hay un proceso judicial que todo el mundo conoce que se hizo a la vista y paciencia de la gente y unas condiciones de reclusión que han sido cuidadas y hay jueces en algunos casos puntuales lo sabemos que sí que en determinados casos por determinadas razones autorizados la domiciliaria sí Gavazo por ejemplo estuvo mucho tiempo en su casa por ejemplo es uno de los que ha estado en su casa sí por eso pero yo no una vez que el caso está en la justicia yo puedo como persona como ser humano ¿está de acuerdo? no pero yo no como mientras tenga y hasta el 1 de marzo o al 2 de marzo cuando se vote mi renuncia tengo la representación considero que no debo hacer esas manifestaciones públicas porque ningún poder puede presionar sobre el otro eso es una de las cosas que me han molestado de los últimos tiempos no soy tan libre ¿cree que alguno de estos militares fue condenado sin pruebas como se hizo con pruebas ascendebles? no, no lo sé porque no he estado en el seguimiento de los expedientes eso habría que preguntarle a la institución de derechos humanos algún organismo especializado vuelvo un segundo Topolansky sobre la noticia del fallecimiento del ex ministro y senador Eduardo Bonomi algunos dirigentes del MPP señalaron que dolió mucho la actitud que tuvo el gobierno en particular se apuntaba al presidente de la república la calle Pou y también a Beatriz Argimon por las expresiones públicas que se entendió que faltaron en relación a la muerte de Bonomi o sea el gobierno rindió las honras fúnebres de rigor para el caso pero por lo menos públicamente porque quizás hubo comunicaciones en privado no hubo expresiones al respecto usted lo vivió de la misma manera que sus compañeros del MPP en el sentido de que estas expresiones de que dolió mucho o tiene otra mirada al respecto yo no la despedida más más profunda la hice en la sede nuestra este y después había que cumplir por por el servicio que el compañero le rindió a la patria habría que cumplir la parte protocolar y se cumplió los que faltaron va por cuenta de ellos porque lo hicieron es todo lo que tengo para decir ¿no comparte ese sentimiento como de de dolor o de molestia que si se ha creado en el frente amplio no le generó nada mi dolor va por la pérdida de un militante con un compromiso excepcional y que con el tiempo este los zapallos se acomodarán en el carro cree que el tiempo va a ser que se lo valore de otra forma una verdadera campaña de estigmatización cree que el tiempo va a ser que se lo yo creo que hay muchísima gente si, si, si va a haber porque acá hubo una campaña de estigmatización que no compartí nunca pero no voy a entrar en eso no es momento ni ni vale la pena hacerlo porque el compañero ya lo perdimos se le se le pidió mucho a a Bonomi en en ese compromiso de quedar al frente del ministerio del interior sobre esto que usted plantea ¿no? que entiende que los zapallos se van a a ir acomodando en el carro con el tiempo él digamos quedó atado a esa gestión que fue tan emblemática en relación a la discusión política de los últimos años y obviamente eso permea ahora la hora de hacer balance sobre su figura y ha estado sobre la mesa ustedes entienden que quizás se le pidió mucho y eso termina justamente generando estas evaluaciones y estos ruidos sobre su figura yo creo que esa función la del ministro del interior es una función difícil dura cuando se asume con compromiso este y creo que eso este si se hablara en la intimidad con todos los que quedan vivos si han sido ministros del interior lo deben compartir este concepto este él su partido le pidió un compromiso y no dudó en asumirlo porque así era Onomi un hombre entero de compromiso y tiró de la piola capaz que mucho más allá de lo que podía tirar bueno los militantes son así este pero yo creo que su labor este tiene cosas muy importantes y yo me alegro que el sindicato policial haya reconocido en un tweet que escribió la 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 presidenta del sindicato de uno de los sindicatos pero del que está más activo Patricia Rodríguez este algunos conceptos si que escribiera algunos conceptos sobre primero hay una cuestión que la he venido diciendo en estos días el Frente Amplio dignificó al policía porque una persona con mala remuneración y debemos acordarnos que hubo una huelga policial por bajos salarios este hace unos años en el gobierno de la calle padre este ministro de interior Ramírez este lo primero que hizo el frente fue mejorar el salario salario fue para arriba y mejoró ese complemento del salario que es el 222 donde antes los comisarios mascaban parte de ese trabajo ahora no esa reivindicación que un trabajador cobre y debería todavía cobrar más de acuerdo a su función y de acuerdo a su riesgo porque es una función de riesgo la que está corriendo es parte es una dignidad brutal y un respaldo brutal a la policía y la otra herramienta es que pueda sindicalizarse tiene voz ahora y voz autorizada y yo le agradezco al sindicato cuando también hubo momentos que discrepó con Bonomi se lo agradezco porque para eso está la función del trabajador organizado y nos faltó darle el sindicato a los soldados Bonomi no fue entendido dentro del Frente Amplio en esos 10 años en esa década que él estuvo como ministro yo creo que él batalló mucho contra una visión de que la visión que él tenía no era la misma que tenía el Frente Amplio sobre el fenómeno de la delincuencia él trató de llamar muchas veces la atención sobre que no siempre la responsabilidad se diluya en la sociedad algo que me parece que está como en algunos sectores del Frente Amplio ¿usted cree que eso pasó? Bueno acá hay una cantidad de análisis sociológicos porque la gente no nace ni buena ni mala ¿por qué razón en determinado momento agarra para el lado los tomates esto son cuestiones profundas y traversalizan la sociedad más allá del nivel económico también porque hay delincuentes de alto vuelo ahora bien yo creo que le tocó conducir un ministerio en un momento en que el narcotráfico se instaló en Uruguay el narcotráfico es terrible los países latinoamericanos pagamos el pato del consumo de Estados Unidos de Europa de Japón y de Australia que son los cuatro mercados para donde va esa droga pero yo no he escuchado a un mandatario de Estados Unidos de Japón de Australia o de Europa decirle a la población de ellos aflojen la mano aflojen se sabe que la droga que sale de acá entra por Amberes en Amberes las cámaras esas de control no funcionan todo eso se sabe cuatro toneladas seis toneladas se la papan toda pero ¿quién paga el pato? la paga México la paga Centroamérica la paga Colombia Ecuador Perú Argentina nosotros Brasil todos pagamos somos los cartones legadores de un drama y habría que leer un libro se los recomiendo de Samper fue presidente de Colombia que se llama el grito latinoamericano algo así que habla de este tema y pone la paga